La verdad que estamos contentos con esta articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que nos propuso realizar este programa en Ságate y tiene que ver con darle posibilidad a todas aquellas personas que por cuestiones diferentes de sucesos en su vida haya tenido algún tipo de inconvenientes y tenga que ser expuesto a una cirugía de reparación, fundamentalmente con el objeto de incluirlo dentro de una sociedad que también aspira a que aquellas personas que se relacionan estén con todas las posibilidades de desarrollo personal y comunitario. Por lo tanto, a partir del día de hoy y conjuntamente articulando con el hospital y con LALSE que es este programa de cirugía reparadora también es de cirugía plástica que seguramente Fabio nos va a poner bien al tanto, se tiene que desarrollar en este mes de junio que estamos entrando. Por lo tanto, en esta semana que nos queda, deberemos tener acceso a todas aquellas personas que son posibles de entrar, ser incluidas en este programa, de poder llegar con la información y tener un registro y bueno, después van a ser seguramente en tanto el conocimiento como va a ser la realización del mismo. Así que en articulación con Nación, en articulación en el distrito, con el hospital y con las instituciones y con todas aquellas instituciones que en los barrios se están desarrollando y tienen conocimiento de sus vecinos y la posibilidad de que sean incluidos en este programa, esa es una de las funciones de que les pedimos inclusive a ustedes como medio de comunicación, de poder en esta semana próxima, poder captar a todos esos vecinos o vecinas que necesitan una cirugía de reparación y puedan estar incluidos en este programa. Este operativo lo tenemos ahora a fin de junio y necesitamos la convocatoria de la gente en el transcurso de los próximos siete días. ¿Cuáles son los problemas que pueden ser resueltos por este equipo? Todos los problemas que tengan que ver con algún grado de secuela que requiera, ya sea de accidentes, de quemaduras, de cirugías previas, problemas congénitos, labios leporinos, etc. Cualquier tipo de malformación congénita o secuelas, todas entran dentro del objetivo de este programa. Los teléfonos de contacto a donde nosotros vamos a recibir el interés de las personas son los teléfonos directamente de la Subsecretaría de Salud, que los paso a decir, 42 25 74 y 57 40 03. También se puede llegar directamente a la oficina de la Subsecretaría de Salud, a la oficina de Salud Pública, en la calle Luis Rocha, en la Costanera, 846, frente a Prefectura, donde funciona por ahora, porque próximamente nos mudamos, Salud Pública. Presencia de la SEC, tal cual como decía Patricia, tiene que ver con que las secuelas por mastectomía son frecuentes y entonces estas personas que en algún momento de su vida tuvieron cirugías, diferentes tipos de cirugías de mamas, pueden llegar a ser evaluadas o pueden llegar a tener la intención de requerir una cirugía plástica, una cirugía reparadora. Y entonces nos pareció muy importante poder convocar a la ALSEC para que esté hoy mismo también aquí en la información y en la convocatoria. De los médicos que hacen el seguimiento posterior y la preparación previa, esto lo aporta el Ministerio de Nación. El hospital aporta las instalaciones y el municipio gestiona la convocatoria, gestiona que toda la logística y que todo llegue a buen puerto. Nosotros desde la parte de nosotros vamos a poner todo nuestro apoyo para que pueda esta gente hacerse toda la cirugía que necesita. Nosotros mandamos, digamos, las personas que están comprometidas, las hemos mandado al hospital Argerich, a Rofo, a Madame Curie, pero después como que no vuelven, digamos, a nosotros, que les decimos, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener una estadística, que lo que le hicieron, lo que no le hicieron, traernos toda la fotocopia de todo lo que ellos le hicieron, porque eso es importante para nosotros. Pero sí, nosotros nos podemos contactar con esas personas, porque tenemos los teléfonos, las direcciones, tenemos buena relación con cada parte, nosotros estamos trabajando en el SIC, en el Centro Integrador.